Muy bien, nosotros continuamos con más información y ahora sí, hablamos del Día Mundial del EPOC y de esta enfermedad que afecta un montón de argentinos, pero que no lo saben y ese es el dato importante a tener en cuenta. Sobre todo, cómo detectarlo, cómo darse cuenta que padeces esta enfermedad y demás. Y es por eso que vamos a charlar con Sergio Zunino, quien es especialista en neumonología en este Día Mundial del EPOC. Sergio, ¿cómo te va? Bienvenido a la mañana del 4. Agustín y Cecilia te saludan. Buenos días, Agustín, Cecilia y a la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos casualmente, Sergio, de esta situación y yo te lo voy a trasladar, aunque no es correcto, con un ejemplo personal. Porque uno imagina a una persona con EPOC que anda constantemente con la mochilita de oxígeno. ¿Esto es así o vos podés tener EPOC y no saberlo? Bueno, Agustín, ese es un caso extremo. La persona que llega a una mochila de oxígeno o que tiene oxígeno crónico domiciliario, para empezar, es un enfermo grave. Es una persona que, para que te des una idea, para que ese oxígeno le sirva, tiene que usarlo no menos de 15 horas por día. Es prácticamente todo el día. Ahora, yo me permito retrucarte el ejemplo y decirte si, por ejemplo, vos ves una persona que está tosiendo habitualmente, o que es un locutor amigo que ha fumado mucho y que tiene una voz distinta, una voz más ronca, una voz, digamos, como tomada, ¿no? Y si eso a vos te parece o no, que es EPOC. Ajá. Bueno, eso... Ahí un poco está aquí la cuestión. Digamos, hay gente que tiene normalizada esa sensación de que tosen, de que tienen cambios en la voz, de que les falta el aire o que se despiertan con muchas flemas, y para ellos, como fuman, es lo habitual, ¿no? Y no es lo habitual, eso no es correcto. Digamos, eso debería generar una alarma que haga que la persona vaya a consultar al médico de atención primaria. A ver si tiene EPOC. Claro. Bueno, es que eso me parece que no es lo común, porque muchas personas desconocen sobre el EPOC y quizás ven el EPOC en estos casos graves que yo te planteaba o en este caso extremo. Claro, lógico. Pero ahí ya llegamos tardísimo. Claro. Ni siquiera tarde, tardísimo. Pero lo que nosotros estamos es enfocando, poniendo la lupa en aquellas personas que están en riesgo, que hoy se denominan pre-EPOC. Son personas que uno tal vez le hace una imagen y ve que tiene cambios consistentes con enfisema, que es la ruptura de los alveolos por efectos nocivos, digamos, de estos humos tóxicos. O que tiene una prueba funcional respiratoria, vulgarmente denominada espirometría, con algunas alteraciones, aunque todavía no el patrón firme de una EPOC, pero ya tienen algún cambio. Esas personas son las que nosotros estamos tratando de diagnosticar. Por eso cuando abriste, digamos, la charla dijiste que hay tres cuartos de la población que no saben que tiene POC. Bueno, son estos. Y en este caso, Sergio, ¿cómo podemos detectar o cuál puede ser el síntoma que más te tiene que llamar la atención? No importa la edad, esto que bien marcabas vos, aquel locutor que por ahí le cambió la voz, pero ¿qué decís? Che, si tengo esto, algo tengo que hacer. Y también te quiero preguntar si se puede revertir ese pre-EPOC que marcabas. Bueno, a ver, con respecto a la sintomatología, es esa. Si tengo tos, que la mayor parte del tiempo, si me falta el aire, en cosas que antes hacía y que ahora no puedo, que me limitan en mis actividades de la vida diaria, si tengo producción abundante de flema y tengo, digamos, silvinos en el pecho, bueno, todo eso me tiene que hacer ir a ver al médico, ¿cierto? Para ver si después me hacen las pruebas funcionales y me diagnostican el POC. Con respecto a aquellos que están en riesgo, justamente trabajar sobre lo que va a terminar empujándolos al abismo, que fundamentalmente es la exposición a humos tóxicos. Es decir, decirle al que está fumando y indicarle tratamiento para cesación tabáquica lo antes posible. Y ese tratamiento da resultados independientemente del estadio de la enfermedad que tengas. Es decir, estamos hablando de lo que está en riesgo, pero también es beneficioso para aquellos que ya tienen, por ejemplo, una EPOC moderada. Otra cosa importante es que estas personas, sí, no solamente son por el cigarrillo. Sabemos nosotros que hay muchas personas que siguen cocinando con, digamos, leña o con carbón o en ambientes que son un poco ventilados. Esas personas con los años también desarrollan EPOC. Y en general son las mujeres que son las que están en el hogar más tiempo, en algunos casos, que cocinan, que están expuestas durante mucho tiempo. O aquellas personas que tienen un trabajo en una empresa, en una fábrica, donde tienen exposición laboral crónica a humos tóxicos sin protección. Entonces, todas esas personas pueden desarrollar EPOC. Y tenemos una ventana de oportunidad a través de un poco de la concientización de hacer que esto se pueda, digamos, evitar. Que siga progresando hacia el diagnóstico definitivo de EPOC. Porque te comento, Agustín, que una vez que vos tenés el diagnóstico, es una enfermedad que no tiene cura, sino que solamente la podés manejar a través de los tratamientos disponibles. Y en este caso, Sergio, aprovechando, obviamente, esto que detallabas y que tiene que ver con esta enfermedad, independientemente de lo que puede llegar a causar el EPOC, hablamos del cigarrillo como el principal enemigo. Exactamente. Sí, señor. Ok, ok. Es un dato importante a tener en cuenta, sobre todo porque hay muchas personas que fuman habitualmente, fuman desde chicos y piensan en otras enfermedades. Claro. No solamente el cigarrillo comprado, que es un paquete que lo compré, sino el que se arma, el tabaco que se fuma, la pipa. Todas sus variantes son nocivas para la salud. Digamos, no tienen una a favor, Agustín. No hay una sola que me diga, ah, pero en esto, digamos, es beneficioso. No, para nada. Es un mensaje clarísimo, Sergio, que me parece que tiene que servir en base a los números y a esto que describí. Te agradecemos la amabilidad. No, les agradezco yo mucho la oportunidad y les mando un saludo grande y también a la audiencia. Abrazo grande, Sergio. Bueno, buenas tardes. Buenos días. Hasta luego. Muy bien, continuamos con más información porque se viene de todo aquí en la mañana del 4.